Música Mi nombre es Buey Rodríguez y bueno, soy de El Salvador Decidí venir a Mérida principalmente por su seguridad y ambiente cariñoso que todos los habitantes tienen acá Música Mi nombre es María Julia Harrison y lo que más me gusta de la Nahuatl Mayab es el ambiente me gusta que es una formación humana y no solo académica de estudiar todo el tiempo, sino que hay todo tipo de actividades deportivas, culturales y así pues me divierto y al mismo tiempo aprendo Me llamo Jaime Represa, soy salvadoreño, estoy en Ingeniería Mecatrónica escogí la Nahuatl Mayab porque me gusta su plan de estudio que no solo te enseña tanto como ser profesional sino que también te enseña un plan integral Música Hola, mi nombre es Claudia Castro, estoy estudiando negocios internacionales Decidí ir a la universidad a Nahuatl Mayab por todas las oportunidades de becas que tenía los intercambios que tiene Lo que más me ha gustado de Mérida es las personas te tratan súper bien, son súper linda gente y tratan de ayudarte en todo lo que pueden Me ha gustado también un montón la universidad porque siempre están pendientes de mí, siempre me tratan de involucrar en actividades como clases de cocina para foráneos Mi nombre es Juan Carlos Quiñones, estudio en la Universidad de Nahuatl Mayab Me vine aquí prácticamente por todos los valores que te presenta la universidad y por el pensum que contiene la universidad ya que es muy accesible ya que para mi carrera en negocios internacionales es muy reconocida en todo México esta universidad Hola, mi nombre es María Teresa Zimán Estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad de Nahuatl Mayab Elegí la Nahuatl por su excelencia académica todas las oportunidades que me daba Mi nombre es Elena Moreno, yo soy de El Salvador Yo estoy estudiando administración turística y decidí venir a Mérida porque primero vi que la universidad tenía muy completa esta carrera y no la había visto en otro lado Aparte me gustó por las oportunidades que ofrece, el tipo de convenios y que además está afiliado como que con las mejores empresas Hola, mi nombre es Rolando Domínguez estudio Mecatrónica y soy de El Salvador y elegí la Nahuatl Mayab no solo por las bichas sino que también por el plan de estudio que tiene Mecatrónica que es complejo pero divertido Elegí Mérida porque es una ciudad tranquilo me tratan bien y la ciudad es algo sana y puedes caminar en la calle cuando quieras Lo que más me gusta de la universidad aparte de su infraestructura son sus profesores de excelente calidad que no solo te enseñan pero comparten sus ideas y sus emociones y te transmiten ese fervor de la materia hacia uno y finalmente pues la gente como me ha tratado por ser extranjero nadie me ha discriminado, me han tratado súper bien me han agarrado como amigo y de verdad me ha gustado todo lo que ha sido aquí en Mérida hasta ahorita ha sido una gran experiencia Realmente lo que más me ha gustado es que siguen en un ambiente de familia que no solo se preocupan por enseñarte lo académico sino también es una formación integral y para tu persona Hola, mi nombre es Avira Riaza vengo de Salvador y estoy estudiando Administración de Empresas escogí la Mayab pues porque es una de las universidades más famosas de aquí de México Hola, mi nombre es Nacira Canahuati soy estudiante de Diseño Multimedia escogí la Universidad de Anáhuac Mayab porque es una universidad con mucho prestigio Hola, soy Diego Lozano vengo de El Salvador estudio Diseño Gráfico elegí la Anáhuac Mayab porque es una universidad que tiene convenios con muchas otras universidades Hola, mi nombre es Gabriela Videz yo estoy estudiando Ingeniería en Diseño y Animación Digital escogí esta universidad porque es la única Anáhuac que tiene esta carrera también por Mérida por ser la ciudad de La Paz Hola, mi nombre es Herardo Dabduv vengo de El Salvador y estoy estudiando el segundo semestre de Arquitectura y pues sí, siento que Mérida es súper agradable la gente es súper cálida, súper buena y me encanta elegí venir aquí a Mérida a estudiar porque me gustó mucho el ambiente y la seguridad que nos ofrecía y también por todas las oportunidades de diversión que tenemos para disfrutarlo con nuestros amigos y familia Es una ciudad muy segura puedes andar en altas horas de la noche tranquilamente y no pasa nada Como han podido observar, los alumnos salvadoreños de la Universidad Anáhuac Mayab se han expresado muy bien acerca de la universidad y no solo de la universidad, sino que de la ciudad diciendo que es una ciudad muy segura la gente muy acogedora y llena de culturas Mi nombre es Jairo Enríquez estudio tercer semestre en Dirección y Administración de Empresas y te espero a ti para que llevas tu experiencia Anáhuac Mayab Quiero invitar a que conozcas la Universidad Anáhuac Mayab Erdally, que es elmercable de la Universidad Anáhuac Mayab como la Universidad Anáhuac Mayab Espíritย? Y he uponido este 123 emure